aquí estamos para cumplir con el desafío de las mil una rock 8 mil, 8 mil, 8 mil 500 suscriptores, 3 millones y medio de vista aquí vamos con el desafío, muchas gracias a todos y se viene el próximo challenge, tenemos que llegar a los 10 mil gracias a todos por seguir ahí, abrazo, nos vemos